Música Aproximadamente las dejé unas 2 horas para que se enfriaran totalmente hice unas pruebas iniciales, las dejé enfriar otro tanto en promedio hace como 4 horas que están hechas y ahí están funcionando Música 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 Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de Prepper Subverbal en esta ocasión voy a realizar velas de supervivencia en el caso de que no haya energía eléctrica podernos alumbrar si no tenemos de estas velas convencionales que son las que se consiguen fácilmente en los supermercados para ello voy a hacer 3 tipos de vela siempre usando la grasa de cerdo o el cebo de cerdo y en otro video les mostraré como yo tengo esta grasa del tocino del cerdo los materiales serían para este caso acá tengo cera de abeja esta la he conseguido de un amigo que trabaja con colmenas en este potecito grande está la grasa de cerdo o el cebo este es blanco y por acá en este pote tengo parafina esta es una parafina reciclada de las velas que van quedando y adicionalmente tengo unos moldes acá voy a hacer las velas en estos moldes y como pabilo o como mecha voy a usar esta piola que es de algodón y luego la voy a impregnar en la parafina con el cebo de cerdo para que encienda fácilmente el primer paso para iniciar a hacer las velas es llevarlas a fuego lento en este caso lo voy a hacer en esta estufa que funciona a base de gas voy a arritir las tres al tiempo tanto la parafina, la cera de abejas y la grasa de cerdo o cebo también se puede hacer a vapor es un proceso más cuidadoso en este caso lo voy a hacer simplemente a fuego lento esta ya la parafina va derritiendo bastante bien va quedando líquida la idea es que toda se derrita y poder empezar a hacer las mezclas al 50% de cada parte para tenerlas en una habitación dejarlas prendidas y así se evita que los insectos lo piquen a uno los insectos se van a quemar con la llama de la vela igual cuando uno esté acampando dentro del camping luego que se cierre se coloca la vela y esta vela al estar encendida va a traer los insectos sobre todo los zancudos que son los que causan enfermedades y se van a quemar ahí en la llama de la vela y así uno va a poder dormir tranquilo esta es la parafina queda líquida luego va a volver a cambiar su color cuando ella ya vaya a enfriarse aquí está el primer pote de la cera de abejas y el segundo es la grasa de cerdo esta es la grasa de cerdo ahí se puede observar que queda bastante líquido mientras se derrite la cera voy a agregar en la parafina la cuerda que va a ser de pavilo con la cual vamos a provocar la llama en la vela la vamos sacando con cuidado la vamos a escurrir un poquito y la ponemos a secar mientras lo demás se derrite esta es la cuerdita esta es la que nos va a servir para que la vela encienda ya también la cera ha derretido le apago e inicio el proceso a mezclar por partes iguales aquí con mucho cuidado retiro este lo coloco por ahí a un lado donde no vaya se está por acá regando un poquito entonces le voy a colocar esta astillita eso y en este recipiente va a ir la vela que va con grasa de cerdo 100% 100% grasa de cerdo entonces le agrego la grasa de cerdo y la voy a dejar enfriar un poquito para luego colocarle la parte de la vela acá tengo un trozo de pavilo le voy a hacer un nudo en la parte de abajo para que coja peso y no vaya a empezar a flotar y lo coloco aquí hacia un lado a medida que vaya secando yo lo voy ubicando para que me vaya a quedar en el centro entonces ya tengo acá la primera velita la voy a pasar allá a un sitio para que se vaya enfriando y más tarde hacer la prueba ahora en este potecito voy a hacer la vela con grasa de cerdo y con cera de abeja lo mismo le voy a colocar el pavilo le hago un nudito en la parte de abajo esto es como para evitar también que llegue y flote y que cuando esté seca de pronto uno le haga fuerza de acá y se salga entonces este nudito va a hacer que se sostenga abajo y no suceda eso entonces acá tengo la siguiente acá la voy a llevar a un lugar para que se enfríe y por último voy a hacer la vela que tiene parafina y le voy a agregar la grasa de cerdo va a quedar un poquito amarillenta le coloco el pavilo también en el procedimiento y lo coloca acá y lo dejo que se enfríe acá le puedo agregar otro poquito listo por acá se me ha regado un poco ya se está enfriando entonces acá están los tres tipos de vela bájalos enfriar en promedio unas dos horas para hacer la prueba y así saber cómo quedan estas velas de supervivencia recuerden velas de supervivencia con la base de la grasa de cerdo ya terminando las velas se han enfriado entonces en este molde tengo la vela que es con solo grasa de cerdo o sebo en este tengo la parafina con grasa de cerdo y en esta que ya la saqué del molde es grasa de cerdo con cera de abejas esta cera la he conseguido en la granja de un amigo cuando necesitemos alumbrarnos de noche y que no podamos digamos conseguir las velas tradicionales que en este caso serían como estas que se usan en mi región aproximadamente las dejé unas dos horas para que se enfriaran totalmente hice unas pruebas iniciales las dejé enfriar otro tanto en promedio hace como cuatro horas que están hechas y ahí están funcionando lo que he visto en esta es que tiende a derretirse un poco más ya que la grasa es bastante delgada esta así dura bastante como una vela normal igual que la que tiene la cera de abejas con grasa de cerdo todas tienen grasa de cerdo pero entonces la que más tiene sería esta que está al 100% solo grasa de cerdo estas ya serían por partes iguales digamos al 50% cada una de ellas si desean les pueden agregar algún algún aroma ya sea de canela de clavos de vainilla la que ustedes deseen y van a tener fuera de tener velas van a ser de olores aromatizadas gracias y en una próxima nos veremos en esta ocasión agradeciendo a todos los amigos seguidores y suscriptores y a la vez recordando que pueden activar la campanita de notificaciones y así les llegará una alerta cada vez que se suba un videotutorial al canal les agradezco y en esta ocasión recuerden activar la campanita de notificaciones y así este canal también seguirá aumentando en sus visualizaciones y les podré seguir llevando a sus casas videotutoriales del tema que a ustedes les interese gracias y hasta una próxima